de Misiones, porque hoy hay un acontecimiento muy importante. Después de mucho tiempo, vamos a tener una CGT en la provincia. La unificación, reunificación de la CGT en la provincia de Misiones. Mirta, buenos días, ¿cómo estás? A Ariel y a toda la audiencia. Gracias por atendernos, Mirta, muy amable. Bueno, primero, ¿cómo se llegó a este consenso, Mirta? Mira, más o menos marzo se comenzó a vislumbrar la posibilidad de la unidad del movimiento obrero de la provincia de Misiones, que hasta hoy, que estamos ya llegando al fin de las actividades para poder proclamar la lista, habían tres grupos, Andrés Huaycurarí, el de la UOCRA y el de CGT, Regional Misiones, como se hacía llamar, Milcia de Jiménez. Ninguna tenía la documentación en regla. Había una que tenía autorización, pero las otras estábamos tratando de transitar este tiempo. Que te digo, Ariel, pasó más de 15 años. ¿15 años? Es muchísimo, más de 15 años. Bueno, entonces, esto fue un trabajo arduo, arduo, y la que te cuenta tomó la aposta. Porque, primero, porque la mujer tiene que tener el lugar que le corresponde, no le venimos a sacar nada a nadie, y porque tenemos que pensar en el movimiento obrero, en sus necesidades, y no en nuestro ego propio, ni el yoísmo que está caracterizado en la provincia de Misiones. Comenzamos a transitar, a hablar con todos los compañeros, yo he viajado al exterior, desde el grupo Andrés Huaycurarí, que es el grupo mayoritario en gremios confederados. Me quiero detener ahí. A ver. Confederados. Porque hay un conflicto acá entre confederados y no confederados. Confederados quiere decir que nosotros estamos adheridos a la CGT nacional, ¿sí? Que es la casa madre. En cualquier ámbito, si vos no estás, no formás parte, no podés pretender votar y ser parte en igualdad de condiciones con el confederado. Esto pasa con las asociaciones y gremios provinciales. Pero esto no quiere decir que no van a estar incluidos. Existe una reglamentación del estatuto de la CGT, donde establece las pautas cómo se normaliza una regional, como es el de la provincia de Misiones, y como ya a lo largo y a lo ancho del país ya vienen transitando y normalizándose, porque esto no pasó solo en Misiones, esto pasaba en todas las jurisdicciones de la República Argentina. Sí. El procedimiento es el siguiente, porque hay como una confusión acá entre los compañeros. A ver. Primero ingresan los gremios confederados que tienen el aval de su federación, de la unión, de su gremio madre o su federación madre. El aval es una hoja membretada firmada por la máxima autoridad de ese sindicato y en donde dice la máxima autoridad, en mi caso, por ejemplo, el profesor Sergio Romero, UDA, en Brete, autoriza a la compañera Mirta Chemes, DNI, a participar del plenario de la CGT Regional Misiones. Eso se la va. Me autoriza la federación o la unión o el gremio nacional. Bueno, ellos entran primero. Con ellos se conforma la lista, pero en forma paralela se va viendo los gremios no confederados que son en su mayoría provinciales. Ah. Y el plenario es el que debe autorizar a que los gremios no confederados, que se llaman fraternales, participen activamente y formen parte de secretaría, subsecretaría. Entonces, una vez que esto se resuelve dentro del seno del pleno, pueden ingresar a participar los gremios no confederados. Acá no hay que mentir a los compañeros, ¿eh? A ver, ¿cómo es eso? Acá hay que mentir a los compañeros, ¿eh? Esto es porque lamentablemente cuando vos querés imponer, venís imponiendo durante mucho tiempo una metodología y cuando tenemos que ir a la legalidad y no querés cumplir los marcos legales que manda tu confederación a la cual vos estás adherido, como sindicato complica, complica porque se mal informa a los compañeros. Yo quiero hacer un llamado. Todos van a estar incluidos, pero hagamos las cosas bien. Primero los confederados, el plenario va a decidir y nosotros vamos a bregar, por lo menos desde mi persona, para que los no confederados puedan formar parte de esta normalización. Pero tenemos que cumplir. ¿Por qué tenemos que cumplir? Porque esto tiene que avalar la Casa Madre y tiene que avalar el Ministerio de Trabajo de la Nación. Nosotros no podemos decir, nosotros hacemos a los misioneros como queremos. No. No porque si no, no tiene validez. Y nosotros estamos buscando la validez de la normalización para que juntos podamos defender el movimiento obrero. Se vienen épocas muy complejas, ya estamos transitando y si no nos encuentran... A ver, Menta, pero me quiero quedar en ese punto porque me parece importante. Porque me da la sensación de que estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. Parece lo mismo, pero no es. Vos me estás hablando de un proceso de normalización basado en la legalidad y donde hay un instrumento legal propio del derecho laboral donde dicen, bueno, es este el protocolo. Ahora bien, ¿eso significa unidad del movimiento obrero misionero? Sí, porque todos tienen que estar incluidos. Ahí me quedo, pará. Pero pará, Mirta. Mirta, vos me decís, todos tienen que estar. Pero vos me dijiste recién, hiciste una advertencia a los otros gremios diciéndole, no tienen que mentir. O sea, no hay que mentir. No hay a los otros gremios. No hay a los otros gremios. ¿A quiénes son? Hay un gremio que está confundiendo a los compañeros que es el SICONARA. Milcia de Jiménez. Que es Milcia de Jiménez, que estuvo durante mucho tiempo con un papelito, ¿no es cierto?, avalado por la Confederación General del Trabajo porque nunca se podía llegar a la unidad. Sí. Entonces, no es que se quiere dejar a los gremios provinciales afuera. Solamente hay que cumplir el protocolo para que todo sea legal y que todos podamos estar adentro y que todos podamos trabajar en pos del movimiento obrero. Hay un gremio que está mintiendo. Sí. Que está diciendo que el compañero Otero, que es el que viene desde la Secretaría del Interior con mandato del Consejo Directivo Nacional de la CGTRA para normalizar todas las jurisdicciones, no solo la nuestra. Y él mandó clarito todo como teníamos que hacer el procedimiento. Y no se quiere ajustar. Y vamos a perjudicar a los compañeros. Estamos confundiendo. Estamos confundiendo diciendo que se viene por solo los gremios confederados y no se va a tener en cuenta a los no confederados. En ningún momento, si el espíritu es la unidad, en ningún momento se pensó de esa manera. En ningún momento. Simplemente que nosotros tenemos que ser orgánicos. Tenemos que aprender a respetar la orgánica. Entonces vamos a estar todos adentro en la legalidad. Ahora, Mirta, la última. En este contexto, ¿se puede hablar de una conducción colegiada a partir de esta tarde? Sí. ¿Y quiénes son? Sí. Porque yo tengo el dato de que... A ver, yo tengo el dato de que son cuatro, ¿puede ser? No, tres. Yo tengo el dato de que son cuatro. No, hasta ahora es tres. A ver. Todo es posible dentro del plenario. Todo es posible. Sí. ¿Sí? Porque justamente, ¿qué estás buscando? La unidad. Está bien. Entonces, ¿hoy quiénes son? Hoy, ahora, desde ayer a la tarde, porque esto, por eso te digo, todo va cambiando durante... Y llegamos a este gran proceso que es el plenario. Sí. Hasta hoy es la UOCR, la UDA y camioneros. Ah. El dato que yo tenía era UOCR, UDA, Siconara y se sumaba a camioneros. Ahora lo que vos me estás dando, para mí es una primicia, es UOCR, UDA y camioneros, queda afuera Siconara. No sé si va a quedar afuera o no, porque él no, ayer no se acercó a Abraham. Ayer trabajamos todo el día. Pero ayer, cuando... Hablamos con muchos compañeros que estaban confundidos. Pará. Cuando ayer, a las 13 y 15 minutos, pusiste en el grupo de WhatsApp de los sindicalistas, el lugar donde se iba a hacer... Sí. Estamos manejando información muy buena, ¿eh? Sí, sí, sí. Donde se iba a hacer el cambio, porque ustedes tenían todo preparado para hacer en la sede de la CGT. En la sede de la Casa de los Trabajos. Está bien. Y cambian... Sucedieron cosas. Ah, entonces no me estás contando. Pará, pará. No me estás contando completa. No, porque, o sea, no llegamos a eso. A ver. Sucedieron cosas, por eso te dije, ayer hubo un cambio. Sí. Cuando llega el compañero Otero, viene con una objeción puntual en donde dice, cuando llamás a un plenario, la convocatoria la publica y la firma la Secretaría del Interior de la CGT de R.A. Eso se hizo el día viernes. Sí. Pero paralelamente, en la misma hoja del diario Primera Edición, el compañero de la Universidad de Jiménez convocó él firmando como Secretario General de la CGT Regional Misiones. Cuando hay un documento desde marzo de la Confederación del Trabajo que decía que no hay más prórroga y que establecía un plazo de 90 días para normalizar la CGT que se extendió justamente porque queríamos llegar a la unidad y no podíamos consensuar. Cuando hoy incumplís lo que manda la casa madre, pasan estas cosas. Pasan estas cosas. Y además, cuando vos hablas de un plenario donde nosotros confiábamos que íbamos a poder estar ahí, que íbamos a poder ingresar a la casa, que íbamos a poder hacer el plenario ahí, después íbamos a salir a la calle al acto, la casa tampoco está en condiciones, que yo pude acceder a ingresar a la casa de los trabajadores martes, martes a la tarde si mal no recuerdo, no porque el compañero Mirciade me permitió, sino porque pasé, pensé que iba a estar ahí, no lo encontré, estaba un chico pintando, le pedí que me presenté, le pedí que me permita ingresar, que quería ver para ver cómo podíamos acomodar el plenario en la casa, y bueno, la casa no estaba en condiciones para hacer un plenario. Entonces, ayer se debatía un lugar en donde se pueda sesionar con calma, con tranquilidad, y bueno, entre todos decidieron camioneros, que podría haberse de comercio que íbamos a hacer ahí, pero no entran los más de 60 sindicatos que van a formar, confederados, que van a formar parte del plenario, y después se tienen que sumar los no confederados. Eso es lo que sucedió. Hay cosas que nosotros no podemos manejar, que baja línea, el sindicalismo es prácticamente vertical. Nosotros, verticalistas, nosotros tratamos de hacerlo horizontal, pero en la medida que se puede. Cuando vos no lo podés hacer, porque tenés baja línea y está dentro de un estatuto, tenés que ajustarte en beneficio de la normalización y que todos tengamos adentro. Mirta, como siempre, muy amable con nosotros, clarísimo. Vamos a estar hoy en la tarde a ver cuáles son los hechos y la normalización. Es convocar a todos los compañeros en el sindicato de camioneros, que está entre La Valle y Santa Catalina, en el Zoom, y vamos a trabajar ahí para que se llegue a la unidad. Tres, cuatro, dos, tenemos que llegar a la unidad. Esto es lo que te estoy diciendo ahora. No sé lo que puede pasar dentro de una hora. Lo que sí te puedo garantizar es que UDA está adentro porque tiene más de 40 gremios de nuestro lado. Pero para entender, por ejemplo... Si tenés que ir a votación, que no es la idea. No es la idea de ir a votación. Está bien, pero averiguando, por ejemplo, ¿bancario no está? Bancario no está porque tomó la decisión. UDA va a acompañar, pero no quiere comisión directiva. Por ejemplo. Y varios sindicatos nos dijeron, nosotros podemos participar, pero no tenemos aspiraciones de formar parte del consejo directivo. Pero sí vamos a acompañar. ¿Me entendés? Bueno, Bancario ayer se habló con el secretario general a nivel nacional y él dijo que ellos van a acompañar, que el compañero Roy Moreno ahora vamos a mandarle nuevamente un mensaje. AXA, por ejemplo, acompaña, pero está con un problema de salud. Irma, pero sí va a ocupar una secretaría. Está bien, está clarísimo. Mirta, seguimos atentos. Gracias, buena jornada. Hasta luego. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias. Gracias.